Vamos para Australia, a las 8 y 24 de mañana del viernes ya para Marcelo Carrusca, así que lo saludamos. Marcelo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, bueno, acá estamos. Estarás acostumbrado a estos... Primero te agradezco porque igual es temprano, pero estás acostumbrado para hablar con alguien de Argentina, siempre tenés que hacer medio estos chinos, ¿no? Sí, 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 la diferencia es bastante grande, así que bueno, nosotros nos costó un poco también coordinar tantas horas de diferencia, pero bueno, acá estamos, por suerte. Marcelo, queríamos hablar con vos porque viste que al principio de la pandemia era todo bueno, estamos en todos lados iguales, hemos hablado con gente en Australia, con gente en Nueva Zelanda, pero bueno, queríamos saber cómo estaba hoy todo, y bueno, además de hablar un poco con vos de en qué andás, pero primero preguntarte esta cuestión que es tan mundial, ¿no? Sí, sí, la verdad que obviamente siempre comparando y hablando con mi familia en la Argentina y amigos, acá fue bastante más tranquilo, acá por ejemplo nunca se suspendieron las clases, hablo en la ciudad donde vivo yo, que es Adelaide, que es en el sur de Australia, nunca se suspendieron las clases, los chicos siguieron yendo, se cerraron bares, se cerraron lugares públicos, pero nunca se le prohibió a la gente salir, siempre se inculcó la hora o dos horas para salir, a despejarse, a caminar, a hacer una actividad física, y bueno, eso fue muy bueno, sobre todo acá y comparándolo con lo que pasó en Argentina. Y bueno, hoy en día ya casi prácticamente volvió todo a la normalidad, ya las actividades, los deportes volvieron también a, ya empezaron casi todos, ahora el fútbol australiano empieza en esta semana, y el fútbol nuestro, el soccer, como le llaman acá, está por empezar, están por empezar los entrenamientos, y yo creo que pronto van a empezar también los últimos cinco partidos que quedan de la liga, y bueno, las ligas locales de los juniors, de los chicos más chicos, ya están empezando también, así que volviendo todo a la normalidad por suerte. Bueno, entonces la vida, dentro de todo la podían llevar bastante parecida, como vos nos contabas, pero el fútbol se paró, y ahora en breve podría volver. ¿Vos en qué estás haciendo ahora? Porque dejaste no hace tanto de jugar. Sí, sí, yo arranqué mi academia de fútbol hace cuatro años, yo dejé de jugar hace casi ya dos años, y bueno, me enfoqué de lleno a eso, ahora estoy trabajando justamente, ahora estoy en un colegio, a la mañana trabajo en un colegio acá privado de la ciudad, y bueno, la tarde trabajo en otros colegios, y también tengo mi academia, así que estoy con eso a full, por suerte. ¿Y te decidiste quedar allá? ¿Te gustó quedarte ahí a vivir? Sí, sí, vine acá hace ya casi ocho años, vine a jugar, a tener una experiencia nueva, a vivir en un lindo país, que era lo único que sabía cuando vine, y bueno, con mi señora la verdad que nos enamoramos del país, de la ciudad, de la manera de vivir, y bueno, decidimos después del segundo o tercer año ya tomar la decisión de quedarnos a vivir acá, y empezar una nueva vida acá, que bueno, no es fácil obviamente, lejos de la familia, mirar nunca es fácil, pero bueno, tengo dos hijos, y pensando en el futuro de ellos, creíamos que lo mejor era quedarnos acá, y bueno, así que acá estamos. ¿Y la decisión fue difícil, o fue casi con la mirada, se dieron cuenta que bueno, este es un buen lugar, quedémonos? No, no fue difícil, te digo la verdad, mientras más pasaban los años, más nos dábamos cuenta que la decisión que estábamos analizando, era la correcta, y bueno, acá después de ocho años, como te decía, ya mis hijos son, somos todos australianos, tengo la ciudadanía australiana, mi segundo hijo nació acá, ellos van al colegio, tienen sus amiguitos, yo la verdad que hice muchos amigos, acá también, y bueno, ya tenemos nuestro círculo, bien formado, mi señor ahora está estudiando, también, y bueno, tratando de progresar en un país, que es diferente, que con una cultura diferente, que un idioma, un idioma diferente, pero bueno, creemos que el sacrificio, va a valer la pena, sobre todo para mis hijos. En general, cada cuánto vienen, o venís a Argentina seguido, no lo haces ya hace tiempo. Sí, sí, normalmente todos los años fui una vez al año, o sea, para las vacaciones, en diciembre, y hace ya dos años que no voy, porque cuando me retiré, cambió un poco todo, y bueno, y bueno, ahora, sí, sonó el timbre del colegio, y ahora, no hay problema, la idea es ir en diciembre, pero bueno, la verdad que no sabemos bien lo que, lo que va a pasar, y cuándo se pueda poder viajar, y cuándo se pueda poder ir a Argentina, pero sí, la idea es ir una vez al año. ¿Y cuándo venís, encontrás todo parecido, digamos, y volvés a decir, menos mal que estamos allá? No, 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 cuando voy, obviamente lo disfruto a full, nunca te querés volver para acá, sobre todo, sobre todo mis hijos, que son los que, los que extrañan más, quizá, cuando van allá, obviamente, tienen los abuelos, los primos, los tíos, y cuando estás de vacaciones, es todo espectacular, y todo muy lindo, pero, pero bueno, sí, sabemos las diferencias que hay, sabemos por qué tomamos la decisión, de venirnos y estar acá, y cuesta, cuesta cuando vamos, en realidad cuesta cuando nos tenemos que volver, un poco, pero bueno, estamos en contacto, comunicación, con nuestros familiares allá, así que, hoy en día, la tecnología nos hace que, que hablemos todos los días, y nos podamos ver, y bueno, no se extrañe tanto. Claro, en cuanto al fútbol en sí, ¿extrañás esa pasión, o después también te acostumbraste a, a nada, a la tranquilidad con la que se puede vivir el fútbol en Australia? Sí, no, al principio lo extrañaba, al principio lo extrañaba, porque obviamente es una cultura diferente, y se vive de otra manera, pero después me fui acostumbrando, me fui acostumbrando, ya vi, veía las cosas de otra perspectiva, y bueno, ya cuando te toca en el final de tu carrera, lo mirás también distinto, y, y, y la verdad que no, 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 no extraño la, la locura, y, y la pasión que se, que se vive en Argentina. Antes quizás sí, los primeros dos, tres años sí, pero ya después se me fue pasando, y me fui acostumbrando a, a la cultura australiana, que, que es diferente. Claro, eh, y, y de tu época de estudiantes, de tu época de Banfield acá, que, que, te quedan compañeros con lo que igual seguís hablando, siguen recordando algunas cuestiones, o del sudamericano que, que ganaste con, con la selección juvenil, sub-20. Sí, sí, el fútbol te lleva, por diferentes clubes, eh, compartís, con, el vestuario con muchísimos jugadores, de los cuales, eh, muchos son, terminan siendo compañeros, y muchos, terminan siendo amigos, pero bueno, la distancia siempre es, muy difícil, eh, mantener las relaciones, pero, pero sí, todavía tengo, tengo amigos del fútbol, con los que, con los que hablo seguido, no son muchos, pero, pero bueno, como te digo, como te dije antes, es difícil mantener las relaciones, cada uno sigue su camino, cambia de club, eh, y bueno, me han quedado amigos de estudiantes, amigos de, de otros clubes donde he jugado también, eh, pero, pero es, es difícil cuando, cuando no vivís, sobre todo en el país, y no tenés esa relación, eh, diaria, pero por suerte, hice muy buenos amigos, y, y los pocos que tengo, los, los cuido bastante. Ajá, y Marcelo, porque nosotros ya ahora, te uso más como, para que me cuentes más de la sociedad, ¿no? porque, Australia este año también tuvo un problema de, con los incendios, que fueron muchos, creo que, nada del otro mundo, en cuanto a lo que, que muchas veces le ha pasado, pero quizás vamos a decir, no, mirá que este fue más grande que otros, pero creo que le ha pasado muchas veces, por lo que fuimos leyendo, y enterándonos de ese momento, y después pasa esto, de, de la pandemia, y por más que, dentro de todo, lo pudieron llevar bien, obviamente habrá parado, algunas partes del país, ¿no? Igual, no tienen problemas económicos, lo resuelven bien, está como todo, todo en marcha de nuevo? Sí, sí, por suerte, hay un respaldo económico, del gobierno, para la gente que, que perdió, perdió, perdió el trabajo, como gente, empleados, y gente que tiene, business, que tiene negocios, también, hay un soporte económico, que los ayuda, a mantenerse algunos, a reflotar otros, o arrancar de cero, así que, en ese sentido, la verdad que, que muy bien, muy bien, como están ayudando, a la sociedad, pero sí, fue un año para el olvido, lamentablemente acá, con el tema de los incendios, al principio de año, fue, fue increíble, la cantidad de gente, que perdió sus casas, sus campos, sus animales, fue, fue bastante difícil, sobre todo acá, en el sur, en Australia, acá hay una isla turística, que es, que es canguro, Iceland, que, va muchísima gente, y no hay muchas cosas, bien turístico, vida de, de campo, eh, y la verdad que, se, se incendió casi 70%, mucha gente perdió, muchos trabajos ahí también, y, el turismo, obviamente, se fue a, a cero, y, bueno, ahora se está tratando de, están tratando de, de ayudar a la gente ahí, para que se pueda ir, para que se pueda, otra vez, el turismo pueda, tomarse el buque, y llegar a, a la isla, y ayudar también, a la gente que está ahí, pero como te dije, antes, eh, hay una ayuda económica, importante, a, a los trabajadores, y a la gente, que, que tiene negocios, importantes también, así que, la verdad que no, no podemos quejar, en ese sentido. Y, te voy, vamos cerrando ya, y, no te molesto, que capaz que tenés que ir a la juela, además, pero digo, tenés que, no, no te acercás al fútbol de primera, a la liga, ya quedaste con esto de tu escuela, y de las escuelas en las que trabajás, estas academias, no, no, no te interesa meterte en el fútbol profesional, digamos. No, ahora, en el, trabajo en el club de la ciudad, que es la de la United, en el cual yo jugué cinco años, estoy en el, estoy en el, en el, ¿cómo se dice? Estoy en el, en el grupo donde, que toma las decisiones, por suerte, tengo buena relación, con todos ahí, y, bueno, últimamente tuvimos charlas, para, para empezar a decidir los técnicos, para, porque no hay técnico en el club ahora, para empezar a decidir, que se va a hacer, más como un manager, de las academias, no, 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 no sé si es manager la palabra, es más como, me sale, directivo, es más como, un consejero, se puede decir, o algo así, así que, nada, me tienen en cuenta, aparte de, de lo que hago con las academias, en el club, que las manejo, que las manejo yo, está la toma de decisiones, a nivel, de primera, y, y bueno, estoy involucrado en eso, también en el club, que es importante, y el día de mañana, veremos, si, si se me da para, para hacer el, el coaching, entre entrenar ahí, en, en primera división, o no, en este momento, estoy más enfocado en los chicos, porque veo que hay una, una falta de conocimientos, importantes, y, y siento, que mi deber es ese, ayudar a los chicos, más chicos, ya los grandes, ya, ya es difícil, cambiarles un poco, la mentalidad y la cabeza, así que me enfoco más en los chicos, pero siempre involucrado, obviamente, sobre todo, con el, con el club acá de la ciudad, y ayudando, en lo que se pueda. Y ves potencial, como para que Australia, en algún momento, no solamente clasifique un mundial, sino que, haga un buen papel, en un mundial, o todavía está muy lejos? Y es difícil, es difícil, está, está bastante lejos, está bastante lejos, obviamente, que sigue creciendo el fútbol, el fútbol nuestro, el soccer, como le dicen acá, es el, el deporte número uno jugado, en cuanto a participantes, es el más grande, que antes eso no pasaba, sobre todo, cuando yo vine acá, hace ocho años, el fútbol australiano, era el que predominaba, pero bueno, ahora cambió todo eso, y, y bueno, tratando de cambiar un poco, ayudando a cambiar un poco, también la cultura, acá se entrena solamente, tres veces por semana, o dos veces por semana, y es muy difícil así, llegar a, claro, a desarrollar buenos jugadores, así que bueno, tratando de, de ayudar, y, y cambiar un poco, también la, la cultura, que es más cultural, que otra cosa, para que la gente, se dé cuenta de que la, de una de las maneras, de poder llegar a sacar jugadores, es entrenando, todos los días, y bueno, hay varios, factores, por los cuales, es difícil acá, que pase, pero bueno, de a poquito, las cosas van cambiando, y bueno, ojalá que, que Australia, esté entre los, entre los, más grandes, el día de mañana, pero bueno, obviamente que lleva, lleva tiempo. Claro, y argentinos, hay muchos hoy, puede ser jugando al fútbol, en la primera, pero también si no, jugando al fútbol, en general, o viviendo en Australia, te juntás, no te juntás, vos sos más australiano, que argentino, ya casi, pero. No, 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 tengo muchísimos argentinos, es más, la mayoría, el 90% de mis amigos acá, son argentinos, que vinieron acá, hace 30, 40 años, o los otros, que vinieron acá, hace pocos años, que vinieron a trabajar, o a estudiar, y también decidieron, quedarse, pero, sí, sí, tengo, tengo muchos amigos argentinos, y nos juntamos, actualmente, mi hermano, hace un mes, que se vino para acá, también está viviendo acá, así que, nos juntamos bastante, comemos asados, esa, esa, esa parte de la cultura argentina, no la perdemos, así que, siempre, siempre tratamos de estar, de estar juntos, y, y bueno, sobre todo los fines de semana, tomar unos mates, hacer un asadito, siempre, siempre está. Está muy bien, y tomar un vinito también, podés o no, además hay buen vino. Exactamente, hay muy buenos vinos, sobre todo acá, en Sud Australia, en Adelaide, que es como si fuese Mendoza, en Argentina, tenemos, tenemos, digo yo, hay los mejores, los mejores vinos, así que, sí, ahora que, que estoy retirado, ya no tengo problema. Está muy bien, bueno, Marcelo, gracias, hiciste una buena pintura, y, y nos contaste todo lo que está pasando ahí, viste que, en estos días, que hay un poquito más de tiempo, para no estar atrás, tan encima de la pelota, hoy justo volvió la Liga Española, también, pero bueno, la Liga Argentina, le falta bastante, hablamos de medio de septiembre, con suerte, entonces, tenemos más tiempo de, charlar un poco de esto, de la vida y de fútbol, y menos de andar corriendo, atrás de un cambio, atrás de quién se va, quién viene, que el pase de este, el pase del otro, y bueno, da para charlar un poquito más de la vida, así que te agradezco mucho, ¿sabés? No, por favor, un gusto, y bueno, un saludo grande para ahí todos. ¡Gracias!